Y en el pronóstico de tiempo a conocer a detalle lo que tenemos en condiciones, temperatura actual de 14 grados centígrados, la inestabilidad se mantiene en la Sultana del Norte, una humedad en 70% y la presión en 1020. Extremas precauciones sobre todo al volante ya que las precipitaciones continúan para esta jornada, pueden ser intermitentes. En la tarde 20 grados y por la noche 17 estaríamos marcando y los próximos días jueves un cielo parcialmente nublado, mínima de 14, máxima de 21, aún no guarda el paraguas. Lo puede estar ocupando para el día viernes con una mínima de 13, máxima de 21. Sábado cielo parcialmente nublado, una mínima de 2 alcanzando máxima de 23 y para el domingo un cielo despejado, mínima de 14, máxima de 24. Y lunes regresa la posibilidad de precipitación con mínima de 14, máxima de 22. A tomarlo en cuenta, a quedarse con nosotros, hay más información.